Revelan y se ha filtrado el verdadero ganador de este reality es Atron Estados Unidos de esta competencia Muchos seguidores del equipo azul van a estar muy contentos con esta noticia Ya por fin se revela el nombre o mejor dicho filtran el nombre de el ganador de Esatron Estados Unidos Si tú quieres saber quién es el ganador quédate en este vídeo y dale me gusta Porque lo que te voy a revelar ningún canal te lo va a decir a estas alturas Bienvenidos sean todos ustedes a este canal de YouTube famoso Bastet TV El canal donde siempre te mantendremos informado de todo lo que está pasando en tiempo real Y lo que también está pasando en Esatron Estados Unidos en la televisión Que eso hay que tenerlo muy pendiente Hoy es un día el cual estamos todos muy contentos Estamos alegres porque muchas cosas están pasando alrededor de nosotros Que nosotros queremos que pasen como el ganador de la gran final de Esatron Estados Unidos A lo largo de todo lo que fue la competencia de Esatron Estados Unidos Vimos grandes y buenos atletas pasar por la competencia Día tras día siempre estábamos emocionados porque los capítulos se dieran en Esatron Estados Unidos Para nosotros llegar hasta este momento la gran final de Esatron Estados Unidos Y conocer cuál atleta ganaría el medio millón de dólares que estaría dando Esatron en esta competencia Todos vimos unos atletas que estaban capacitados Eran muy profesionales en lo que hacían Y siempre dieron todo por el todo para hacer que su equipo llegara a la gran final de Esatron Estados Unidos Y también daban muchos puntos para su equipo Y así ellos mismos permanecer en la competencia y no ser eliminados Lamentablemente vimos muchos atletas que fueron eliminados Que nosotros no queríamos que saliera de la competencia Unos salieron porque estaban un poco flojos Otros salieron porque le tocaba ser eliminado de la competencia Muchos en las redes sociales decían incluso que algunos salieron Porque había fraude en Esatron Estados Unidos Porque ustedes saben que esta competencia ha estado envuelta de muchos rumores En las redes sociales en una ocasión se decía que en Esatron Estados Unidos Había fraude por parte de la producción que hicieron injusticia Como en el caso de la salida de Ney Porque si Ney hubiese estado en la competencia quizás otra cosa hubiese sido Pero a mí me gustaría que tú me compartas aquí en los comentarios Si tú crees que en Esatron Estados Unidos a lo largo de esta competencia Hubo fraude Si a lo largo de esta competencia hubo algunas injusticias Miren ahora mismo lo que importa quién es el ganador Y eso es lo que tú vas a descubrir en este video en este momento Pero como siempre me gustaría pedirte que le des me gusta a este video Para que este video llegue a más personas Y muchos puedan saber quién ganó esta gran competencia De Esatron Estados Unidos Y si realmente tú entiendes que el ganador es merecedor de esta competencia Porque muchos decían que el que iba a ganar era Manuel Jaques Que querían que gane Catherine Ibargüe Que quería que ganen Magallón Que quería que ganen El Vaquero Susana Wilmary Viviana Abriadan Muchos tenían su favorito para que fuera el ganador Pero ya en las redes sociales se ha filtrado Quién es el ganador de esta gran final O en una ocasión Se filtró y llegó incluso a las manos de este canal Que el ganador Era Magallón Donde muchos nos pusimos contentos al escuchar la noticia De que Magallón ganó la gran final de Esatron Estados Unidos Y muchos nos preguntábamos ¿Será verdad esto que se filtró en las redes sociales? Ya que en las redes sociales no se puede creer mucho en lo que se dice Solamente usted puede creer en las informaciones que yo le dé Porque siempre son correctas y usted lo sabe Cada uno de los spoilers que yo me he encargado en filtrarle Han sido así Y usted lo sabe Que todas las informaciones que yo le doy suceden a sí mismo Al pie de la letra En realidad para mí Magallón Contaba con toda la de ganar esta competencia Fue un buen atleta en la competencia Siempre anotó puntos para su equipo Siempre hizo y dio lo mejor de sí Para hacer las mejores pasadas en los circuitos Pero lamentablemente Magallón No será el ganador O no fue mejor dicho El ganador de esta competencia Esatron Estados Unidos Magallón en tiempo real Fue eliminado Y la mayoría de los atletas Ya han sido eliminados Porque ya tenemos la grabación De quien es el ganador De Esatron Estados Unidos Porque en las redes sociales ya se está hablando Quien es el ganador Y miren déjeme decirle algunas cualidades Que tiene el ganador El ganador es un atleta Lo cual a lo largo de la competencia Todos los seguidores le tomaron mucho cariño El ganador cuenta con el amor De todos los fans y seguidores De Esatron Estados Unidos Es el atleta Que tiene menos tasa de rechazo En Esatron Estados Unidos Y cuenta Con todo el cariño de su público Porque usted tiene que saber Que hay varios atletas Que tenían tasa de rechazo En Esatron Estados Unidos Miren Los seguidores siempre pedían La eliminación de Will Murray Los seguidores siempre pedían La eliminación de Katherine Los seguidores siempre pedían Que saliera de la competencia Incluso Horacio Pero eso no quita De que ellos sean buenos atletas Y que ellos también Tienen muchos seguidores Que lo aman Porque Katherine Ibarwell Se ha ganado el cariño Y el amor De muchas personas Porque es una buena atleta Miren El ganador De esta competencia De Esatron Estados Unidos Fue un atleta Que siempre lo dio Todo por el todo Para ganar En esta competencia Tuvo una situación Amorosa En Esatron Estados Unidos Y aún así Estando en la fase sentimental Y estando en su mejor momento En Esatron Estados Unidos Y venir Y pasarle esto Con su pareja Lamentablemente Él tuvo Que desvanecer Un poco Y Aún así Siempre estuve enfocado En ganar esta competencia Hasta que se le dio Y ganó A mí me gustaría saber En los comentarios Si ya tú sabes De quién yo estoy hablando O si todavía no lo sabes Voy a seguir hablándote Un poco de él Para decirte el nombre Ya Y que tú vayas comentándome Allá abajo Yo sé quién es Es fulano Es tal atleta Es Katherine Es Wilmary Es Yoridán El vaquero Magallón De quién tú estás hablando Déjamelo ahí en los comentarios Porque este atleta Nunca se rindió Siempre dio Todo por el todo Para ganar la competencia En una ocasión Se lesionó Una de sus manos Y ese atleta Aún así Siguió permaneciendo En la competencia Hasta su recuperación Y siempre Estuvo dándole ánimo A su equipo Y para mí Si es merecedor De ganar Esta competencia Se ha dicho En todas las redes sociales Que Kelvin El vaquero Es el ganador Y con esta noticia Muchos seguidores Están muy contentos Y a mí me gustaría Saber tu opinión ¿Tú querías Que Kelvin El vaquero Ganara esta competencia? ¿Tú crees Que él fue merecedor De ganar Esta gran batalla? Porque En todas las redes sociales Se ha filtrado De que Kelvin El vaquero Es el ganador De la gran final De Esatlón Estados Unidos Y a mí me gustaría Saber tu opinión Si tú querías Que ganes Porque en realidad Muchos seguidores Van a estar Muy contentos Con esta noticia Porque muchos Que siguen Al equipo rojo Y otros Que siguen Al equipo azul Quieren A Kelvin Ren Terría Un atleta Que día tras día No demostró Para que estaba hecho Día tras día No demostró Que él tenía Que ser el ganador De esta competencia De Esatlón Estados Unidos No demostró Su potencial En cada pasada Siempre lo hacía bien Él tiene Más ganada Más carrera Más circuitos Ganados Que él Perdiendo Porque todo Mejor atleta En una ocasión Puede perder Una carrera Pero Kelvin Rentería Siempre demostró Para lo que estaba hecho Y el león Que él tiene Por dentro Y siempre 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 Se encargó De la unidad De los equipos Siempre se encargó De enfocarse En apoyar Su equipo Y apoyar También Algunos atletas Del equipo Contrario Y es un atleta Que cuenta Con un buen Corazón Déjame tu comentario Aquí Felicitando A Kelvin El Vaquero Y déjame tu opinión Esto fue Famoso Vastate Nos vemos En un próximo Vídeo 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 Gracias.